Recep, ¿cómo estás? ¿Cómo llegué aquí? Te hirieron. Te traje. Estoy mareado. Estarás bien. Mañana te atenderán en el hospital, Recep. Kendall lo hizo. Es muy probable. Melek, ¿está bien? Tranquilo, no te muevas. Kendall la encerró, pero está mejor que tú. Relájate. Pobre Melek. Firat, no hicimos nada malo, lo juro. Ni siquiera le toqué una mano. Está bien, hijo. No es tu culpa. Hemos estado juntos por años, pero juro que es la primera vez que iba a mi casa. No hubiera ido. Rayos. Yo siempre imaginé que esto pasaría. Mañana hablaré con Kendall. No te preocupes. No, 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 Firat. No te involucres en esto. Él no escuchará nada de lo que digamos. ¿Por qué? ¿Le hiciste algo? Tenemos algo pendiente. estar así. Juan Pablo. Juan Pablo. ¡Gracias! ¿Y por qué sería tu amiga? Está bien. ¿Y por qué no somos amigos? ¿Cómo que por qué estoy contigo? Quiero ser tu amigo. ¿Por qué? No sé por qué. Para divertirnos. ¿Y cómo haríamos eso? ¿Cuál es el que más te gusta? Dulce naranjo. ¡Calla! También es mi favorito. ¡Calla! Madre, y Ada entrará a tu habitación. ¡Gracias! 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 Esto sí que es extraño. Es muy temprano, ¿no crees? ¿A dónde vas? ¿Tú qué crees? A la escuela o a una cita. A la escuela o a una cita, te ves muy bien. Hasta usas colonia. ¿Está bien? Sí, me gusta. ¿Me veo guapo? Claro que sí. ¿Acaso tienes novia? No seas curiosa. Así lo sabré. ¡Ay, sé! ¡Vámonos! ¿Y no hablarás? Un día lo harás. Narin, es mucho. Ya no. A Varan le gusta. Por eso lo hago. Es obvio que no te has dado cuenta. Se fue muy temprano esta mañana. Iba muy guapo. Te tengo buenas noticias. Creo que conocerás a tu nuera. No seas tonta. ¿A dónde va? Ni siquiera avisó. Está loca. ¿No pueden comportarse bien? Claro que no, Narin. Cuando vivían en la ciudad, escuché que las culparon de robo. No son como nosotras. No lo son. Y nunca lo serán. Estoy de acuerdo contigo. Deberían regresar a donde pertenecen. No irán a ningún lugar y yo me encargaré de eso. Oslem, no te metas. Déjala en paz. Lo tengo. Esto se va a poner muy bueno. Ellas se van a quedar aquí y todos vamos a vivir juntos. Imagina lo divertido que será. Buen día, hija. Buen día, mamá. Ve a arreglarte, ¿sí? ¿Dónde está Ada? No sé. Tal vez fue al baño. Por favor, sean educados. Cadrille está muy delicada. Sean muy prudentes. Está bien. No te preocupes. Rusgar sigue dormido. Por favor, encárgate de él, ¿de acuerdo? ¿A dónde vas? Voy a ir a ver a Cadrille. Yo voy contigo, mamá. Yo también quiero verla. Está bien, mi amor. Entonces, ve a vestirte. Toma. Toma. Pero qué raro. Parece que siempre sí las encontraste. Anoche las busqué muy bien. Creo que la bolsa se abrió. Estaban tiradas en el piso. Se enojó por nada. Ah, sí. Tengo que ser muy cuidadosa. Buen día. Buen día, Ebru. Siéntate a desayunar. Muchas gracias, Cadrille. Desayunaremos después. Está bien, lo que tú quieras. Muy bien. ¿Encontraron los brazaletes? Ya pueden disculparse. No tienen el valor de hacerlo, ¿verdad? ¿Qué dices, Ebru? Kendall. Yo no culpé a nadie, de verdad. Señora, lo siento mucho. Mamá me dijo. Espero que se mejore pronto. Gracias, querida. Muchas gracias. Pero no me digas, señora. Soy... Soy tu abuela, Maya. Nuestra familia. Sí. Señora, hemos venido a Dios, y han ido a despedirnos. Por favor, quédense. No podemos quedarnos después de lo ocurrido. Última salida. El número que usted marcó no puede ser localizado. Tu hermano nos ha descubierto. Nuestros sueños murieron. ¡No hables así! ¡Yo no podría estar con alguien más! Recep, todo va a estar bien, créeme. Solo dame tiempo. Yo lo arreglaré, Recep, ¿de acuerdo? Amor, tu hermano me despidió. Me amenazó. Es escandaloso, pero no te lastimaría. Solo dice eso, pero dame tiempo, ¿sí? Hablaré con mi madre. Es la única que puede convencerlo. Por favor, espérame, ¿está bien? Está bien, amor, como tú lo digas. Recep, te amo mucho. Yo también. Demasiado. Moriría por ti sin dudarlo. Por favor. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. Ah, ahora ya sabes quién es tu amiga. ¿Cómo? Claro que no piensas claramente, ¿cierto? ¿Quién te trajo el teléfono? Yo. ¿Quién te sacó de aquí? Ebru. ¿Y sabes qué fue lo que Narin dijo al respecto? Que Ebru no se metiera. Y culpó a tu madre por sacarte de aquí. Increíble ¿Sí? ¿Ahora entiendes lo que tu amada Narin te hizo? Como sea, te daré un gran consejo, ¿de acuerdo? Solo tienes que ser desconfiada, Melek ¿Conoces a Kendal? Él puede hacer lo que quiera ¿De qué estás hablando? No entiendo lo que estás diciéndome Debes ser lista Discúlpate con Kendal Di que cometiste un error Dile que no volverá a suceder jamás No me escuchará Sí, pero hazme caso Habla con él Debes rogarle si es necesario Está bien Esto sí es un problema ¿Por qué lo dices? No debí acompañarte Y si me acusan por encontrarla así Estaré metido en un problema ¿De qué estás hablando? No seas ridículo Su madre sí pensará eso No, pero es necesario que la llames No tengo su número Hazlo ya Y me la pasas Te entiendo ¡Rápido! 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 Pulso 50, presión de sangre 8 a 5 Dele oxígeno ¿Es su padre? Soy su familiar Dígame, ¿qué fue lo que sucedió? La encontré No sé qué pasó, doctor Por favor, espere afuera ¿Y ahora qué hago? ¡Qué fastidio! La policía hará preguntas como por qué lo hizo Debe ser otra cosa No es lo que piensas, hijo Tal vez tenga un problema o algo así Doctor, ¿cómo está? Dígame, ¿usted es su novio? No lo soy Él es su hermano ¿Cómo está? ¿Ya llamó usted a sus familiares? Lo estoy intentando Ellos deben venir De inmediato Pasajeros a Mary En favor de abordar Ayse Nos quedamos Veo que amas este lugar Nos quedaremos Si aún quieres Gracias Gracias, hermana Nunca voy a decepcionarte Lo prometo Hago lo mejor que puedo Pero no soy capaz de manejarlo todo como Bulent lo hacía Seguro lo harás Si quieres superarte, tendrás que hacer lo que te diga, ¿entiendes? Sé inteligente Es tu oportunidad Debemos pagar $35,000 para este mes Revisé el siguiente pago Solo tenemos $28,000 Haremos el siguiente pago con cheque Encárgate de eso No queremos lidiar con los bancos Anda ¿Quiere su café aquí o en la oficina, señor? ¿Qué es esto? ¿Se supone que esto es café? Ah, extraño a Cipel ¿Dónde está Risa? No ha llegado ¿La acompañarás? Desde luego que sí Es mi nieta ¿Lo olvidas? Sí Que es una gran abuela Mi niño hermoso ¿Estás bien? ¿Y tu mamá? Arriba Señora, ¿llevarán al niño? Por supuesto que no Mi pequeño se queda a jugar con Asim, ¿cierto? Ajá Emine Vamos Te encargo a ruzgar No te preocupes, Ebru El auto está listo Vámonos Mamá Escucha, Ada Firat la llevó al hospital ¿Qué? Iré contigo No, quédate aquí Cuida a ruzgar Es que tengo que hablar contigo Hablamos después Ruzgar aún no sabe nada No le digas, ¿de acuerdo? Quédate ¿Qué le digo? Pues que su hermana esté en el hospital Nos vemos No, quédate aquí 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 ¡Gracias!